Esloras, vas a ver barcos. Honda Motor de Argentina y su división náutica presentó aquí en Expo Agro este flamante motor fuera de borda, el BF350, un motor recientemente llegado al país y aquí en este lugar está haciendo el lanzamiento para toda Latinoamérica. Durante la jornada inaugural de la Expo Agro en San Nicolás, la empresa japonesa aprovechó su imponente stand para el lanzamiento oficial de esta revolucionaria máquina de 350 HP de potencia y dotada de la más moderna tecnología, el cual ya queda disponible para el uso en el mercado náutico argentino. El nuevo Honda BF350 V8 está diseñado para satisfacer las necesidades de los actuales usuarios que desean embarcaciones más grandes y la capacidad de viajar más lejos en travesías más extensas. El Honda BF350 fue creado para ofrecer máxima potencia con una alta eficiencia de combustible, o sea, menos consumo. El BF350 ofrece todo lo que se busca, mucha potencia, alta velocidad y aceleración estimulante. Además, otorga un nuevo y elegante diseño manteniendo el color blanco como es la tendencia mundial en los motores fuera de borda. Adecuado para realizar exigentes trabajos desde grandes pontones hasta embarcaciones de alta mar, el nuevo fuera de borda BF350 V8 de Honda Marine está diseñado para ofrecer una potente experiencia de navegación. Y en los primeros conceptos que manifestaron los responsables de Honda Marine acerca de este motor, pudimos saber que Honda ha dotado el bloque V8 de mucha tecnología. Por ejemplo, el modo BLAST mejora la aceleración enriqueciendo la relación aire-combustible y adelantando el encendido para aumentar el par motor. Cuando se viaja a velocidades constantes, cuenta con el ajuste ICOM, el cual reduce el consumo de combustible considerablemente. El motor también dispone de control crucero. Una función de inclinación eléctrica eleva el motor en el momento del amarre para evitar dañar la hélice o la pata. El BF350 utiliza los controles de cambio y acelerador inteligentes de Honda. Puede manejar hasta cuatro motores y la empresa afirma que hay control mejorado de acoplamiento y velocidad lenta. Y entre las principales características técnicas podemos destacar algunas de ellas. Como decíamos, es un V8 que eroga 350 HP de potencia, tiene 32 válvulas y 4.952 centímetros cúbicos de desplazamiento. El régimen máximo es de 6.000 RPM, cuenta con inyección de combustible programada, sistema de encendido electrónico y pesa 347 kilogramos. Y esta máquina japonesa que Honda está presentando aquí en Expo Agro, ya está disponible en el mercado náutico argentino. Llega con muchísima fuerza para posicionarse en un mercado que está demandando altas potencias en motores fuera de borda. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.